El barrio 7 de Agosto siempre ha sido muy comercial. Los puestos eran pequeños, más que todo era como casi en el piso. Y todo era en madera. A partir de que dejaron una veladora prendida, cogió todos los kioscos y desaparecieron prácticamente. A la fecha pues contamos con una infraestructura muy buena y garantizando los productos también para una mejor calidad de vida. Hasta el día de hoy me siento como orgulloso de ser del campo y también me siento orgulloso de vender los productos que el campo produce. A raíz de la venta de frutas, de verduras, le puedo dar buena educación a las hijas mías. Mi nombre es Sonia Baraja, soy abogada. Gracias a la educación de alta calidad que nos brindó mi papá, mis hermanas y yo pudimos afrontar uno de los mayores retos de esta pandemia. Retos en términos de innovación, en términos de virtualidad y de contenido digital. El mejor regalo que le podemos dar a Bogotá es seguirle cumpliendo a nuestra ciudad con el abastecimiento. Es una labor por la cual diariamente luchamos. Todos los asignatarios de los distintos módulos de la plaza distrital del 7 de Agosto. Te amo a Bogotá.